Es triste cada vez que yo vengo a Huaraz encontrar igual a pesar de que en este momento tenemos un alcalde huaracino. Yo creo que él como huaracino ya tiene que preocuparse un poquito más. Indudablemente que es difícil, nada es fácil, pero tomando bastante interés yo creo que sí puede mejorar Huaraz. En especial en la situación de tránsito es un caos, Huaraz está en un caos. Esperemos que en este momento hagan todo lo posible de tener a su gente en operativos. Es muy importante el operativo porque si no hay operativo usted sabe que la primera población de Huaraz también es un poco descuidado y es un caos. Pero a 10 meses no cree usted que debería haber ese sentido de algún cambio? Yo pienso que sí y ojalá de que él tome interés en los gerentes. Los gerentes tienen que preocuparse porque no solamente es el alcalde efectivamente. Él quizás puede ver la parte política. Indudable, pero los gerentes tienen que estar pendientes de todo. Pero en 10 meses, ¿qué cree usted? ¿No ha designado a las personas sindicales? Bueno, yo no los conozco a los señores gerentes, pero efectivamente es un caos. Esperemos que el señor alcalde tome interés en los cambios. Debería haber cambios de gerentes si no actúan bien. Usted ha sido regidor. Cuando se toman acuerdos, ¿los acuerdos se tienen que ejecutar o no? Se cumplen. ¿O están pintados? Los acuerdos se cumplen. ¿Y si los acuerdos no se cumplen? Ya. No sé si existirá Fredip acá. No sé, la verdad es que por ese lado estoy un poco descuidada. No, no sé. Pero sin embargo hay que hacerle un llamado al señor alcalde. Él es guaracino y como guaracino espero de que todo esté su solución.